No vayas a morar, si te digo la verdad Me enamores sin pensar, en ti tengo una vera Otro amor encontrará, en ti ahora volverá El dolor que tengo, si tengo una mejor hora No solo llegas con disparación, tu momento ha dado una diversión Te juro que llegabas sin corazón, de repente soñó la misma ilusión No viste y no me creen, cuando pensabas despechado, te acabaste de acordarte Y no me atropecaste, en eso que era el dolor de ti Cuando yo no me venía, pudo consolarme, la conpeña más Y no te voy a buscar, nunca la dejaba, nunca la he visitado Como dice Luis No vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamores sin pensar, en ti tengo una vera Otro amor encontrará, en ti ahora volverá El dolor que tiene la verdad O ya no vamos a buscar Y no me enamores sin pensar, en ti ahora volverá Igual que la un, se sufre, señora, y se aprende Y no me enamores sin pensar, en ti tengo una vera Otro amor encontrará, en ti ahora volverá Y no me enamores sin pensar, en ti ahora volverá El dolor que te mande, voy abajo, voy abajo, voy abajo Nos pensamos de ir a comparación, un joven ganador de la dimensión Seguro que si no vas sin corazón, de repente surgió la reacción No me pensó en usted, no pensaba despidado de estar Desde que me guardaste, por otro me dejaste En esos días la conocí, por llorando que me veía por lo consolar Me acompañaba, sin embargo te voy a buscar No me dedicaba, nunca le visitaba, como ni sabía que yo no sé Yo voy a ir a explorar, y me digo la verdad Me enamoré sin pensar, en ti me voy a arreglar Otro amor es más caro, que me hace mirar El dolor que te hace Y me voy a ir a comparar Y me pasó conmigo desde el amor Y me sé lo daba, eh La música de Andy Martín En el nombre de Luis ¡José y mi corazón! Ahora sí, gente, empezamos con la canción favorita de la botanilla Liz. La verdad es que yo creo que son ustedes de acá, porque creo que es algo tan importante para vos. Ok, seguimos. Ya he llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, no para mí. ¡Ey! 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 Siento que me amas Pero no podrás ser Nos encontramos tarde Otro tiempo sin pedir A ver cómo va a hacer la chica de nada Bien fuerte Y estás Tirado desde el cielo Y en lo que siento ¿A dónde? ¿A qué? Mi corazón Fíjate con tus ojos con respeto y compárate Mejor lo entiendo y yo quiero que siempre te quitar Cuidado de ser mejor Diciendo lo que siento Gu type ce mi corazón Y la vuelta en la vida La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta Diciendo lo que siento Abraza 5 minutos y nada más 5 minutos y así sabrás Mirándome a los ojos y es lo que metí Y mi amor es todo solo para ti Dame 5 minutos y así sabrás Que eso sé en el mundo mi amor y mi paz De esas más altas hijas donde vayas hoy Te pido de rodillas no me den Tu adiós ¡Volví a mí! 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 Dice que soy un soñador 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 ¡Suscríbete! 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 Sírpe también, erigate y salta corriendo, y jugando ¡Sacude, sacude, como dice! ¡Vamos! Corre cada, corregada, corregada, vida con el gala Corregada, no está tan tranquila, corregada decide, decide Corregada, corregada, corregada linda, corregada Corregada, hay para sans compila, corregada decide, decide ¡Viva el acordeador y viva! ¡Viva el acordeador y viva! ¡Viva el acordeador y viva! ¡Epa! ¡Viva! ¡Epa! Sólo ve avance a cantar esta canción que tiene el pernillo para amanecer hoy Para amanecer bailando y tomando ¡Claro que sí! Esto dice más o menos a chicos ya ¡Viva el acordeador! ¡Levantando las manos! ¡Lo que están borrachos por amor! Borracho estoy Al volar de lo que dejó la mora y dos Recordando lo que olvidaba Quinto y sienta que nos va Borracho Y cuando ya la ganas de Y rurar hay que duerme a besar Y tiene que Borracho de su lado Recuerda que el día y el tiempo tiene El alado te viene de placer Y en la pared Yo no te quiero que vos no Corazón Y en la pared Y en la pared Y sigo tomando pal viral Arroge con cito a mano Y sigo tomando pal viral Te sigo tomando pal viral Te sigo tomando pal viral Te sigo tomando pal jo Vamos allá Vamos allá L ответ Ese es el Lo que están tomando quiero venir en arriba A ver las chicas, vamos a levantar el trago ¿Vos qué estás tomando? ¿Y tu trago? Vamos a levantar el trago Levantamos el río Y la canción vamos a acabar Dice Perdón, no sé Que estoy aquí desde tan temprano Pero es que necesito hablar con alguien Me iré a votar, me iré a ahogar Me iré a soltar, me iré a soltar, me iré a soltar No sé, no me iré a soltar, me iré Y no lo haré, me iré Por ella estar en mi locante, me iré a vivir Me escucho de lo que es que pasó Que son las unas horas Recrito que estaba sola Y me voy a buscar y con la voz de la vida Voy a abrir ¡Esa! Que ya me liberé Que ya no me interesa Voy a prometer Y con la voz de la vida Con la vida Que ya te olvidé Que ya me liberé Que ya no me interesa Voy a prometer Y con la voz de la vida Que ya no me interesa Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía borrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontable son las veces que he tratado No olvidarla y lo he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil de cosas Que no tengo fuerzas para defender Pero en la tarde siempre se aprovechan Una vez me despegaste los cambios Cuando hay malas veces me arriesgas a ti No hay malas veces me arriesgas a ti No hay malas veces me arriesgas a ti Hace tiempo que Bueno, en cuanto a mi amor Lo nuestro terminó Me refiría decirte lo Que ya llevo el verano Te recuerdo muy bien Ese lanzadito hasta que nada de bien Cuando te preocupes Ni yo, como no podras olvidar Si me tomo en ese lunes En mi casa me parecen Y es que me gusta como eso Cuando te quedan en la frente Y yo soy mi amor, y yo somos los dos para el otro Tengo de pensar y debes olvidarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Tengo de pensar y debes olvidarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Otra vez, miré otra vez hasta que se quede Tengo de un poco, no puedo extrañarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Tengo de un poco, no puedo extrañarte Las manos arriba, a ver dónde están Las manitas arriba, arriba, arriba Y el grito de las mujeres solteras ¿Dónde están las chicas alquileras? Y si te debo confesar Que ahora estoy buscando algo más ¿Dónde estás tú para volverme ahora? Quiero una chica, quiero una chada El amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una ciudad, quiero batallar Quiero una mujer que sea tuya especial Quiero una mujer que te sepa El amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, quiero ser de cara Quiero una mujer que sea tuya especial Quiero una mujer que sea tuya especial Quiero una chica, quiero una mujer que sea tuya especial Quiero una chica, quiero una chica Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado Quiero una chica, el amor de mi vida, con la que te he dado ¡Suscríbete al canal! 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 con su ausencia perdí mi amor perdí mi amor perdí mi mujer perdí mi ser que tenga la vida no significa nada perdí mi amor perdí mi amor perdí mi mujer perdí mi ser que tenga la vida no tiene que pecar cuéntale que no soporto esta ansiedad y yo me lo estoy